Un conductor de apellido Valerín fue trasladado en condición delicada al hospital de Ciudad Neily por la Cruz Roja, luego de colisionar contra una patrulla de la Fuerza Pública. El hecho se registró este domingo a eso de las 11.56 minutos de la noche, cuando la unidad móvil de la policía fue colisionada por un vehículo que se dio a la fuga en un retén policial. Por su condición, el hombre se trasladó al centro médico, mientras que los otros tres acompañantes resultaron con heridas leves, mientras que los dos oficiales de apellido Salvarado y Jiménez, quienes se encontraban en la unidad, resultaron solamente con golpes leves. La Policía de Tránsito se hizo cargo del caso y se coordina con la Fiscalía.